. 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 Los amigos y colegas. Y todos los que tienen aquí. Padre, saludos a todos. Un saludo, padre. Dale. Dale el micrófono. Gracias. ¡Echán! 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 ¿Entonces eso es un show? ¿Es un show? ¿Es un show? ¿Eh? ¿Cuándo? No lo veo, me voy a participar Canta fuerte No te oyes Me voy a cantar vestido a usted No es mi show A usted le trajo de afuera, de abril Y los amigos para que es el show Pero dice me canto Canto, puedo cantarlo Digo que quiere cantarlo Juan de Juan de Tres Abre los ojos dormidos y usted es el famosísimo Nico el hipnotista Uno, dos, tres Tenga señor Nico Y su público Bienvenido a todos aquí Entre teatro Mucho gusto por verlos todos ¿Los voy a hipnotizar? Los voy a hipnotizar todos ¿Usted cree que se hipnoticen? No Se le pegaba la mano Ahorita tranquilo Ay como te digo Ay va No va a hacer su show No va a hacer su show No sé Yo sé No sé No sé El notic El notic No sé